La señora de acero Ella es Sara Aguilar, una mujer tan importante Tiene todo lo que quiere una mujer tan elegante Con una vida muy dura ella la tuvo que pelear Teniendo un hijo enfermo la tuvo que rebuscar Ella conoció un gran hombre y luego decidió casarse Era tan feliz su vida había cambiado hasta que Un grupo de sicarios mataron a su marido Él escondía secretos y ahora Sara está en peligro Ahora tiene que escaparse de todos sus enemigos Pasar las mil y una y proteger a su hijo Todo cambia cuando ella encuentra la oportunidad Y es la señora de acero la que ahora se va a vengar Todos los que la lastimaron e intentaron hundir Mientras ella se escapaba todos se van a morir A cada uno que la jodió se la tiene jurada La van a conocer, van a ver su nueva cara Por alguna razón ella cae en prisión Después de vengarse de todos ella en cana cayó Esperando ser liberada ya los años pasó Y el presidente 25 años más le sentenció El odio de su hermana y los políticos corruptos Quieren hundirla nuevamente y la verdad que esto no es justo Esto nos va a quedar así la obligan a seguir adelante Creando un nuevo plan para otra vez poder vengarse Con su hijo ya ha crecido y una nueva relación Que la van a ayudar a salirse de prisión Que todos sus rivales ya se vayan preparando Con la señora de acero nuevamente está en el mando Con su hijo ya ha crecido y una nueva relación Que la van a ayudar a salirse de prisión Que todos sus rivales ya se vayan preparando Con la señora de acero nuevamente está en el mando Con su hijo ya ha crecido y una nueva relación Con su hijo ya ha crecido y una nueva relación Con su hijo ya ha crecido y una nueva relación